Queremos emparejar cada ecuación con el gráfico correcto. Aviso todas las ecuaciones están en la forma xb al poder de x que significa que todas son funciones exponenciales y para una revisión rápida a se llama el valor inicial significa el valor de la función cuando x igual cero. Así si es el valor de la función cuando x igual cero a también sería el intercepto y de la función. Ahora la razón por la que se llama el valor inicial a menudo es a menudo usamos la variable t en lugar de x para representar el tiempo y cuando t igual cero sería la cantidad inicial o el valor inicial. Antes del comienzo del crecimiento exponencial o de la disminución. Si la base está entre cero y uno, tenemos una disminución exponencial que significa que la función estaría disminuyendo, lo que significa de izquierda a la derecha. El gráfico irá hacia abajo donde se vería algo así, y si b es mayor que 1 tenemos un crecimiento exponencial. Lo que significa que la función está aumentando, o la función va hacia arriba de izquierda a derecha algo como esto. Ahora varnos a ver nuestras ecuaciones de nuevo. Y vamos a primer enfoque en el valor de a. o el valor inicial. Aviso, todas estas funciones tienen un valor inicial de 3 excepto esta función aquí. Como a es igual a 4, este gráfico tendría un intercepto de, y porque a es mayor que 1 también sería un crecimiento exponencial. Mirando nuestros gráficos aviso que hay una sola función que tiene un intercepto de más 4, y aviso de que también es un crecimiento exponencial porque va hacia arriba de izquierda a derecha para que esta segunda ecuación produzca el gráfico marrón. Mirando las cuatro ecuaciones restantes vamos a ver si podemos encontrar las dos que representarían el decreto exponencial. Lo que significa que el valor de b en la base sería entre 0 y 1. Aviso, la primera ecuación sería una disminución exponencial porque b igual 0.7, y esta ecuación aquí porque b igual 0.5. Aviso como los valores de a son los mismos así que tanto tienen alguno intercepto de pero otra vez, tanto débil exponencial para ir hacia abajo de izquierda a derecha. Mirando nuestros gráficos aviso hay solo dos gráficos que representan la excelencia exponencial que sería la función azul aquí y la función roja aquí. Aviso como la función roja está disminuyendo más rápido. Porque es más abajo descendiendo de izquierda a derecha, lo que significa que el gráfico rojo tendría un valor más pequeño de b el cierre b es cero más rápido que disminuiría. Lo que significa que el gráfico rojo sería la ecuación con b igual 0.5, y el gráfico azul que ahora parece negro pero este gráfico azul aquí, sería la ecuación con el valor b de 0.7. De nuevo, el valor más pequeño de b o el cierre b es cero. El más rápido disminuiría. Eso nos deja con otras dos ecuaciones para emparejar. Tenemos esta ecuación aquí donde b igual 1.5, y esta ecuación aquí donde b igual 1.2, pero aviso ambas ecuaciones tienen un valor de b que es mayor que 1, lo que significa que ambos serán crecimiento exponencial, y desde a igual 3 también tienen cualquier intercepto de. Ahora debemos enfocarnos en el gráfico verde y el gráfico negro. Y de nuevo, no necesitamos preocuparnos por el gráfico marrón porque sabemos que uno tiene un intercepto de que ya coincidimos. Aviso como el gráfico negro aumenta más rápido que significa que el valor de b sería más grande que el valor de b para el gráfico verde. Y desde un y medio hexasiemens mayor que 1.2 esta ecuación aquí representaría el gráfico negro, y esta ecuación aquí con b igual 1.2 sería el gráfico verde. Espero que esto ayuda a explicar algunas de las características de las funciones exponenciales.